Yo soy la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de la Policía Pública. Como lo hemos venido haciendo con mucha regularidad, estamos concluyendo una reunión para hacer un análisis de los avances del nuevo sistema pedagógrafo-chatorio aquí en el año. Primero, revisamos cada una de las instalaciones, que es el punto número uno o uno de los dos puntos, lo material, los avances en Acapulco, en Ometepec, en Chimpancingo especialmente. Revisamos también lo que corresponde a los avances en la capacitación, respecto a la participación del Tribunal Superior de Justicia, con jueces, con magistrados, y con todo el personal que tiene que ver o tendría que ver en la operación en su momento, a partir del 8 de junio, que deberá entrar en funciones el nuevo sistema penal en el Estado de Guerrero. Revisamos también lo correspondiente a la Fiscalía General del Estado. Revisamos también el asunto relacionado con la Policía del Estado, sus avances. También será conveniente, y esto lo anexo, que podamos hacer pronto una reunión con los principales presidentes municipales del Estado, tal vez con los principales 15 o 18, que son los municipios más grandes, a efecto, doctora, que si está usted de acuerdo, pudiéramos darles una información mayor a los presidentes municipales para contar también con su colaboración. Acabamos de firmar un convenio, analizamos la situación financiera también, de todo lo que se está requiriendo y lo que se va a requerir. Hemos encontrado una gran disposición a la doctora Fromo para poder contar con lo que se requiera y dentro de los alcances de este importante proyecto, y poder lograr que el día 8 de junio podamos realmente empezar a operar aquí en el Estado de Guerrero este nuevo sistema penal acusatorio, que como seguramente ustedes lo saben, ya está operando en varios estados del país. Entonces, el día 8 de junio entraría en operación en el Estado de Guerrero y como lo comenté hace algunos días en algunos medios, vamos contra el reloj, pero vamos a llegar a tiempo. De tal manera que quiero agradecer mucho la presencia de la doctora María Rosández Fromo, que ha estado en verdad interesada en el tema en Guerrero y que especialmente viene de la Ciudad de México para tener esta reunión, circunstancia que nosotros le agradecemos y le valoramos mucho por el interés que ha mostrado la doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, señor gobernador, como un saludo, señor secretario de Información, me permito, primero que nada, señalar que reconocemos el compromiso y el liderazgo que usted ha impuesto al ritmo de esta implementación del nuevo sistema de justicia penal. Sabedores también de la búsqueda de opciones financieras que ha tenido a bien destinar para lograr el objetivo de tener un nuevo sistema de justicia en el Estado. Sabemos también del trabajo coordinado que se ha venido realizando con el Poder Judicial de la entidad federativa para lograr la coordinación efectiva que se debe tener conforme marca nuestra Constitución y las leyes que le son aplicables a este nuevo sistema de justicia penal. Por parte de la Federación, señores medios de comunicación, tenemos la instrucción del Presidente de la República de apoyar al 100% al Estado de Guerrero en todos aquellos objetivos que se plantean para tener el próximo mes de junio operando al 100% el nuevo sistema de justicia penal. Como ya lo ha señalado el señor gobernador, hemos venido trabajando en los planes de infraestructura y equipamiento necesarios para la operación del sistema. De igual forma, hemos analizado el integrar un plan muy estratégico de capacitación y profesionalización de todos los operadores. Esto implica no solo la capacitación y sito de cada una de las instancias, como son la Fiscalía, el Tribunal, el Tribunal de Justicia, así como la Defensoría, la Policía, tanto municipal como estatal, sino también desde la perspectiva de una coordinación de trabajo permanente que deberán llevar todas estas instituciones para poder acometer los extremos que establece nuestra Constitución. Al igual que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se ha venido ya conformando con asistentes públicos para la vida operación del sistema. Paralelamente a ello, se está llevando la cooperación internacional, en donde Iniciativa Mérida nos está ayudando tanto en equipamiento como en capacitación y profesionalización. Y por otra parte, diversas instancias de otros estados, también ha ofrecido al Estado de Guerrero el apoyo completo para que esta implementación sea exitosa. Estamos a unas cuantas semanas de que este proyecto se concluya para el gobierno del Estado y sabedores de ello, gobernador, reiteramos el compromiso del gobierno de la República, del secretario de Gobernación, no solo en acelerar los trabajos que tenemos que realizar de manera conjunta, sino también de dar la mejor calidad para que los ciudadanos guerrerenses puedan optar por una justicia penal en la ayuda internacional. Ese es el objetivo que se nos ha marcado y estamos empeñados y sabedores que Guerrero está haciendo su parte de la Federación de Guerrero. Muchas gracias, doctor. Gracias y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en Guerrero. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias. Muy bien.